MSP Brot Vivo opresión en la ciudad y siete estrellas tronca Y cada uno se las apaña y elige como las pinta Que el malo no está malo y la puta va de santa Yo sigo esperando una perdida Hay más sabor en cárceles que en cartas Y más elegancia en mi chándal que en sus corbatas Silencios y gritas, chica no catas Al menos canto lo que quiero y no la chupo por visitas Aspirando a las nubes, protegiendo el nido Con más de una borrachera que te avala lo que escribo Sonando guarro y a la vez fino Ya lo sabes, siempre fui más de insultos que de cumplidos Cargando el dron a palo y las penas en kilo Mi primo, compra amor propio y te daré clases de estilo High class en modo easy, como estos ni de casi Vine a llevármelo todo como el puto Chelsea Las así rotas pegadas con super glue Harán la tocha de la pija y más nieve que en Sanadu Y empezamos con la noche en el bus Confía en todos y acabarás palmando como Jesús No tengo un lotus, me mantengo entre defecto y virtud Y doy gracias todos los días por no ser como tú ¿Por qué no le das? Me da ya sal que lo intenta Que si no, sería rico eh, chula tu apunta Cata el cambio que el pavo que más la liaba en clase Ahora es universitario y está rapeando en traje Fiel a lo mío, elegancia y coraje Tú cambias más que la cara de esa piba sin maquillaje Unas contigo, otras contento Pero lo siento, no puedes pedir París y Grecia al mismo tiempo No, fue que lo barato salió caro Se creían buenos hasta que nos escucharon Bacano, te follo al FIFA con los ojos cerrados Estoy pillándome ciego de mofas en el cuadrado Cuando rap era improvisar, tochuzos en parques No la mierda que soltáis, ahora no compares Nunca encontraré la mujer perfecta y lo sé Porque buenas hay pocas y la mejor la tuve criándome Venga va, todo al rojo par Con un futuro por delante y media infancia en galapagar Mis credenciales por encima de tu oferta ¿Cuántos pueden decir los cerdas que vais a contar? Dime que me quieres para que no te haga ni puto caso Aquí las cosas claras y la negra morro si no hay vaso Pregúntate por quién, por cuánto y cuándo Es como apostar al cero, ver que pierdo y seguir apostando Vivo mi propio Sater Island Son corazones oxidados que ya saben de qué hablan gente Sin conocerme, hablando mierda a mis espaldas Pro hacerlo y verás cómo cambian tus palabras Para pedirte no quedarse, es que lo que pase La historia de un pirómano con miedo a quemarse Estudiando económicas para encontrar mi balance Deja atrás el parque pero conserve la zona de sangre Volviendo moco, liándola en el 903 Tú por quién mueres y por quién te desvives Es la rutina de un lo rompo y lo arreglo después Yo qué sé, vivo a mi modo con la tensión de un vocal river Desde la ciudad sin playa ya lo sabes Calidad low cost primo, la de arena y la de cal Frases breves y pinceladas sobre ritmos graves Chicas detrás al reloj para que llegue puntual y tal Aquí nos tienes haciendo el imbécil Empeñados en hacer difícil lo que sería fácil Salgo corriendo del taxi, bebo y rabo como Messi Tú no te compares con los míos porque ni de casi Empecé con un grano de arena y construí un imperio Ya no hay gente que duda de mí cuando no gano nada con esto Siempre fui de jugar sucio y no me arrepiento Y aunque no gané, sí te pinté mi nombre en el primer puesto Perfecto como el tiempo a mediados de mayo Y yo pensando a lo grande como los pedallo Soy yo y mi habilidad de joder cualquier cosa Alégrame y destrozame, sé mi montaña rusa Frases que te hacen pensar, cosas que te hacen beber Yo no he conseguido lograr deshacerme de ese ayer, joder Ya encontré mi eje sobre el que girar Y si llego tarde es porque sigo odiando esperar Tú cantas buscando caviar y limusina Yo lo hago pa' quitarme mi mierda de encima Estoy más tirado que Neymar prima Se acabó tu vaina, no hace falta que lo diga Desperto en fabricarte un mundo de un grano de arena Una persona orgullosa, un orgullo hecho persona La sonrisa del crupier con baraja trucada Los héroes ya no llevan traje, visten chándal y ojeras Puedes pedirme lo que quieras Pero eso no, malgasto el tiempo, sí Pero disfruto haciéndolo Desde el cuadras pa' tu barrio Algunos traicionan su palabra cuando hay pibas de por medio Desde el fondo hasta donde se pueda sabes Con el Mario rapeando borrachos en los soportales Estoy levantando mi reino con el viento en contra Nunca perdono al que falla, socio ve y pregunta Frases por necesidad, escupo en tu negocio Todo se puede comprar, lo jodido es fijar el precio Va por mis faltas de calcio y mi gentuza Va a ganar de que acabe el año Que de noche vieja el perfume y el humo mezclaos Y yo que te reservé un sitio VIP para mi caos Cuando das un paso para adelante y retrocedes tres Entiendes que tus andares no son los adecuados Vivo y muero, amortizo deudas Cruces de miradas en direcciones contrarias Hago equilibrios sobre líneas divisorias Tías esas mismas que separan tu realidad de la mía A día de hoy sigo en esto negro Y antes que quedar como vosotros dejo el juego Brindar como el sandón en un sofá de cuero Por los míos, por mi atleta y por mis huevos La del suda que estoy bien, pero sin estar bien Regalándote diamantes a precio de aire Ver que no sale ni cambiar los planes La dejo abierta por si te da por volver, ya sabes Peligrando como Julian Ross Tú lávate la boca antes de renunciar mi nombre You know who is the boss Lo de que me creas me sigue quedando pa' septiembre Están pidiendo al ciego que sea visionario Por la W y por la madre que me pario Cuido lo estrictamente necesario Y cuando te pido algo estoy esperando justo lo contrario Soñando con lujos y cheques en blanco Dando pan a las palomas por la plaza de San Marcos Sumo bebo olvido, resto y sueno vasto Como jugar un culo en serio con Roberto Carlos Son 50 things on my mind y así va Sé que merezco de esto mucho más de lo que da ¿Y qué más da? Se acabó tu vaina ya, se acabó tu vai, se acabó tu vai, se acabó tu... Veo copias, temas copias por doquier Soy un retirado con el toque de Sean Garnier Nunca me acostumbré a perder, pero sí que ando perdido Así que si me buscas, ciérdete Va a bojeras y monotonía Entre tus piernas como un guiri por Gran Vía Es Monteroza, es cortesía Y hoy estoy en la cima Con un copazo viendo como pían Uno en la pa' y otro en la guerra Chico, deja la tocha quieta, estudia y curra Uno en la pa' y otro en la guerra Que pa' a perra El nivel no está en Madrid, está en su sierra C'est l'histoire d'une société qui tombe Y que au fur et à mesure de sa chute Se répète sans cesse pour se rassurer Jusqu'ici, tout va bien Jusqu'ici, tout va bien Jusqu'ici, tout va bien L'important ce n'est pas la chute C'est l'atterrissage He vivido noches para recordar De las que no me acuerdo Por el banco de al lado del chino Y esas tardes tronco, me disuelvo Conozco la cima y el fondo El sueño de futbolista ya se me trunco hace tiempo Pierdo los sentidos, bro Desperdicio el sábado Algunos saben quién es Chelton Pocos quién es Álvaro Piénsalo A veces les cuesta entenderlo Nunca lo hicimos por nada Y no todos pueden decirlo, no Me he dado cuenta de lo que es capaz la gente Que el interés mueve el mundo Pagaría por volver ayer Conozco ese adiós Sé lo que se siente Aquí cae el que se confía Hasta la recta se pueden torcer No busco estar en tu top ten Como estos quién Tus visitas made in blowjob no me valen Sienten tu oído el ruido de esta ciudad La droga por desgracia no da la felicidad Que si sí, que si no Que si no me rayes más Las sonrisas verdaderas se miden con cuentagotas Tengo la cabeza y el cuarto dándome vueltas Dándole la vuelta a cada una de mis faltas Atracción entre piezas de distintos puzzles Que sin querer acabe fuera de los márgenes El dolor del lunes trae cerveza pa' estos jóvenes Acabamos chocando por ser demasiado iguales Que al final cada uno es lo que es preciosa Ni una cosa ni otra simplemente lo que es Sé que todo se te vuelve del revés Lo ves oscuro pero el tiempo vuelve claro Lo más turbio ya lo sabes Que tú gozas de tus logros y pagas por tus errores Valer lo que quieras valero lo que te valores Rodéate de soñadores ten claro que quieres Y quien eres aparentar nunca nos hizo mejores Que la vida nos ha vuelto sufridor en parche Distingue al que te quiere del que quiere aprovecharse La falta de confianza en uno mismo solo es miedo al fracaso Y el miedo al fracaso solo es un lastre Alegre jugaste a drogarte y te volviste triste Quisiste volver y olvidaste de donde viniste Te pasaste de listo y tus empastes contra el poste Resiste, estoy a gusto en mi desastre Mentiría si digo que no echo de menos la mota Menterme la roca en la boca y medio de farlopa Beberme mis diez copas y hacer el idiota Pero toca madurar y mi elección es otra Y la soledad me pesa, socio que ni te imaginas No lo ves porque lo llevo todo detrás de esta cortina Porque para mí no es una opción hacerse la víctima Y prefiero ahogarme en nicotina que mis propias lágrimas No es una opción hacerse la víctima Ilusión en la palma Sube que ya te llegará el karma Ni Lacoste ni Air Max Loco te estoy barriendo en chanclas El ron ni rasca, cuida de tu espalda Quiero hacer las cosas bien, otra cosa es como salgan Tranquila chica, vamos por partes Quiero dejar a mi familia rica como Walter Donde caben dos, caben diez, ya sabes De ciego el pizzacorte nos salvaba del summer Mal de beber que de bailar en el club Dile a esa piba que se ponga unos tacones Y se quite el septum No aspiro a ser el rey del barrio Eso ya lo fui con quince años Ahora quiero ser millonario Tengo una boca que me pierde cuando me caliento Mi Dios tiene un símbolo de euro en el centro Quien sabe sabe y tu no sabes tronco Guárdate los consejos para cuando sirvas de ejemplo Haciendo complejo lo básico Me he visto en las últimas echándole pollas sin ánimo Mejoro con los años como el vino Salgo con ojos de chino y vuelvo hiplático Mis ojeras, mis labios cortados Me agosto en invierno y mi enero en verano Los que habían jurado donde están ahora Real como la que va de polla en polla por no verse sola Te llevaré al retiro, te haré un Taj Mahal Te llevaré al retiro y te haré un Taj Mahal Te haré un Taj Mahal Te llevaré al retiro y te haré un Taj Mahal Yo, la historia nunca se cuenta desde un plano objetivo Si mis adidas están limpias es porque ha llovido Mira, entre nosotros no hay parecido A mí me sobra chulería y a ti te falta estilo No soy su rapper preferido Al menos canto lo que vivo La ilusión se va tras haberme corrido Cansado de tanto giro y tanto giro Soy desordenado y sucio Pero pulcro cuando escribo Buenas noches señora gente Nos paran, buscan y no encuentran lo de siempre Permite que me presentes Soy el responsable de que tu rollo cantando A tu piba no le rente Vuelcos por interés, movidas por pasta Cuanto más alta la expectativa, más grande la hostia Pensando fuckless ¿Cómo vas a darme lo que necesito? Si ni yo sé lo que es Café, ibuprofeno y carretera Las cosas no siempre llegan cuando uno espera Soporto la presión de llegar a esa altura Pero no el cargo de conciencia que conlleva Esto es Madrid, su leería por excelencia Antes de hablar de mi madre, lávate la boca Cuando pierdo las cosas es cuando las doy importancia Y si voy ciego es para no ver la realidad que me toca Salir del bucle, entrar en otro distinto Solo estoy a gusto con el ron o con el ritmo Por Beltrán, por Manuelo, sonido destroy Estoy seguro de hasta que no lo estoy Mi mente en mi familia, mi estómago en el bidé Por mucho entreno que hagáis no nos llegáis ni de nada La vida sigue, la gente cambia Tras el golpe una experiencia y tras cada línea una historia Tras cada línea una historia De verdad está en la sierra loco Gracias por ver el video. 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 ¡Bang! Gracias por ver el video. 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 ¡Bang! 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 ¡Bang!